Hola, buenas. Vamos a seguir viendo una de las nuevas funciones que le hemos metido al sistema web AIGYON2 para bibliografía. Si no has visto los vídeos anteriores, pues te recomiendo que para empezar a ver de qué va este sistema, pues empieces por la primera parte del tutorial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver una de las últimas cosas que le hemos metido, que es la posibilidad de calcular automáticamente estadísticas de número de publicaciones en cuartiles y en terciles. Tanto para un proyecto de investigación completo, para todos los investigadores, como para cada investigador por separado y para cada publicación individual. Entonces, el objetivo es, pues, tener nuestra base de datos centralizada con toda la lista de publicaciones y a través del código PHP de nuestra plataforma, pues, generar listados como este, ¿vale? En el que se ve, pues, la lista de publicaciones con su mini imagen, como ya vimos en los vídeos anteriores, todos sus datos, sus versiones preprint, postprint, su DOI, exportar a piptext, etc. Y lo nuevo es esta parte que se ve aquí, que viene subrayada con trazo discontinuo, ¿vale? Que te dice, para las publicaciones en las que se le han metido los datos primero, ahora vemos cómo se meten, te dice el cuartil Q1 y el tercil, T1 en este caso. Y si pasas el ratón por encima, pues te dice el ranking exacto del número que ocupa la revista en su categoría y el índice en el que está, que por defecto es el JCR Easy, que es el que utilizamos normalmente. Bueno, pues esto, como sabéis, pues esto nos ayudará bastante a la hora de tener que rellenar los currículum, de contar cuántas publicaciones tenemos en cada cuartil, etc. Vamos a ver cómo se rellenan estos datos dentro de la página web de IGAYON, ¿vale? Entramos a nuestra plataforma IGAYON y entramos a editar una publicación, por ejemplo, esta de aquí. Estos son los datos que tenemos, todos los campos ya los vimos en los tutoriales anteriores, y lo que hemos hecho es modificar la semántica del campo este de aquí, el User Fields. Esto por defecto estaba vacío o tenía simplemente una URL a una mini imagen que se mostraba al lado del paper. Bueno, pues lo que hemos hecho es ampliarlo de forma que, como veis, tiene muchos más campos. Bueno, esto se ve aquí un poco feo, pero hemos modificado los formularios web de forma que si le das a editar, el User Fields te lo desglosa y se ve perfectamente explicado lo que es cada cosa. Por un lado tenemos la URL de la imagen, de la figura, y aquí viene la aplicación, el nombre del índice en el que está el ranking de la revista, que si no se pone nada por defecto es JCR, la posición que ocupa dentro de N revistas que hay en esa categoría, el nombre de la categoría, y opcionalmente aquí está el impact factor para tenerlo en la base de datos. Ya que lo rellenamos, pues lo tenemos para usarlo luego al rellenar el currículum o lo que haga falta. Y es tan sencillo como eso. Se van editando artículos, artículos de... Esto solamente está para artículos de revista, para los congresos y test y todo eso evidentemente no es aplicable. Bueno, pues para todos los artículos entráis a editar, le ponéis sus datos, se le da a guardar y todo listo. Está guardado. Ahora, ¿cómo se generan los listados de publicaciones? Bueno, pues volvemos, por ejemplo, aquí a la lista de todos los autores, ¿vale? Y pinchamos, pues por ejemplo, en el mío, que es el único que está por ahora relleno, ¿vale? Y entonces hemos añadido toda esta parte de aquí nueva, ¿vale? Lo de aquí abajo es lo que veía ahí Gallon por defecto, que es la lista de todos los papers. Y lo que hemos añadido es una calculadora que te dice de cada cuartil, Q1, Q2, Q3, Q4, cuántas revistas tienes, cuántas no tienes datos, normalmente es que no son indexadas. Y lo mismo para los tercibles, ¿vale? Y ya está. Y luego lo único que hemos añadido también es esta pequeña ayuda para generar el código que se empotra en una página web en la que quieras poner los listados de revistas. Es decir, si quieres generar una lista, como viene aquí, lista con imágenes ordenada por tipo. Pues aquí está el código que habré que meter dentro del iframe de tu página web. O si quieres verla, directamente le das aquí a View y te hace ya una vista de cómo quedaría. Pues listado a todas las revistas, con sus imágenes, con todos sus enlaces, a los preprints. Y si pasas el cursor por aquí, te dice el ranking que tiene dentro de cada categoría. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es todo. Entonces, lo que tenéis que hacer cada uno es, pues, entrar en todas las publicaciones o por autor, pinchar por autor, pinchar ahí en vuestro nombre y vais editando revistas, revistas. ¿Vale? Pues como ya he hecho yo antes con las mías, por ejemplo, aquí vas pinchando, como digo, editar y se rellena. Por defecto sale vacío y entonces no aparece nada de cuartil. Una vez que se rellena, automáticamente se actualizan todas las listadas. Y bueno, pues eso es todo.